Recién había alrededor de 20 personas que estaban acá cortando la calle, de las cuales yo tengo la representación de algunos, y algunos que están afuera esperando que supuestamente tenían turno para una reestructuración, que lo habían llamado desde la empresa a los fines de regularizar la situación, la deuda, pero tengo entendido que era solamente para la devolución de capital. Nosotros en cuanto a la paz penal federal, ya estamos trabajando en las denuncias correspondientes porque no estamos viendo ningún ánimo de pago. Hay documentos vencidos, hay contratos que no se están cumpliendo, y entiendo también el disgusto de la gente, de todos los catamarquenos que están manifestándose acá, en total repudio a esta asesoría. Y también entiendo que no hay ningún representante de la empresa, ninguno de los que supuestamente eran los representantes. Doctor, en su representación, ¿cuántos son los inversores que están aclamando? Y aproximadamente unos 20 clientes que han sido estafados, no solamente acá de estas financieras, sino de otras más. ¿Y los financieros de pagaré? ¿Y usted decía que no se están haciendo efectivos los pagos? Además de los pagaré hay contratos, hay contratos de reestructuración de deuda, hay contratos en los cuales se volvió a reestructurar para devolver el capital, se emitieron pagarés nuevos, que también han sido incumplidos, ya la fecha están varios. Muchas gracias. ¿Desde el legal, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué se puede hacer? Bueno, primero que nada, detectar cuál es el tipo de estafa que se está manejando. Acá posiblemente puede ser que haya también la voz de activos. Y entre otros, bueno, hay varios delitos que seguramente el fiscal de instrucción provincial en su momento con la estafa, pero por el momento entiende la justicia federal, porque hay otros delitos que primero tienen que dilucirse. ¿Vos sentados por último? ¿El ganador de inversores no es el mejor, no es el último, porque no están teniendo respuesta por parte de la empresa? Lamentablemente la esperanza es lo último que se pierde. Ellos vienen acá porque desde la empresa lo llaman. Y bueno, vienen, pero lamentablemente cuando llegan se dan con todo esto, donde no los atiende nadie, donde les dan toda la información muy informal, entonces lamentablemente se vuelven muy decepcionados. Y hay algunos que ni siquiera esperaron, se fueron directamente, entonces ya trabaja directamente el legal.